Bélgica ha concedido la libertad condicional al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y a sus cuatro exconsejeros. Ninguno puede abandonar Bruselas sin el consentimiento expreso del juez y deberán comparecer ante un tribunal belga el 17 de noviembre. España pide la extradición de los cinco para que hagan frente a los cargos de sedición y rebelión por su apoyo a la independencia de Cataluña. La puesta en libertad de Puigdemont le permite preparar desde la capital belga una eventual candidatura a las elecciones del 21 de diciembre, convocadas por el gobierno español tras intervenir en la región y cesar el ejecutivo regional.